Hola Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Soy Carmen, estas son lecturas para el amor y el desamor y también son lecturas para el día de hoy. Tauro, hoy. Vamos a ver, mira, se me acaba de caer una carta y mira el mensaje que puede venir para ti. Una persona que quizás podría yo intuir acá con esta carta, que esta personita tomó una decisión sin pensarlo. Alguien que tomó una decisión sin ver las consecuencias, creía que tomando la decisión que tomó se iba, como decir, se iba a olvidar todo o iba a seguir su camino. Pero sí que te lo digo que pareciera ser, si está saliendo esta carta es por algo, mira, mira esto, el por algo que hay. Ahora lo está viendo todo claro. Ahora se dio cuenta que esa mal decisión le está trayendo consecuencias y si está sintiendo que realmente te ha perdido, Tauro. Así que yo no sé hasta qué punto no podría ser, pero mal, mal paso. Dio un mal paso y ahora mira las consecuencias. Vamos a sacar una carta aquí, un mensaje que te pueda mandar esa persona de todas maneras a ver qué cosas que no te quiera, que no te quiera decir de frente, pero que te lo está diciendo. Mira, pasará por lo que pasaste. Fíjate, no? Mira, mira las cosas como salen, no? Mira las cosas como son. Pasará por lo que pasaste, porque una vez que esta persona tomó esa decisión muy mala, por cierto, y muy, digamos, sin que tú te lo esperaras, te hizo bastante daño, cierto? Ahora no te conformes. Tú te mereces lo mejor. Ok, ahí te voy a poner esas dos cartas porque esas fueron las dos que salieron y vamos a seguir adelante. Vamos a ver qué más cartas hay por acá y si parece ser que tú no estás como queriendo en verdad conformarte ya como que sientes que de verdad esta persona le fue como muy fácil soltarte, pues ahora le va a ser muy difícil volverte a tomar. Fíjate las cosas, no? Le fue muy fácil soltarte, pero ahora le va a ser muy difícil volverte a tener y mira cómo está una persona de verdad en la en la miseria total, en el duelo total. Pero quién se buscó todo eso? Adivina quién se buscó todo eso? Aquí está llegando, sabes? Aquí está viniendo la reina de bastos. También me está hablando que muy probablemente va a tener que pedirte una gran disculpa, que no es tan fácil, que esto no va a ser así como decir cae caída y mesa limpia. Así mismo como se fue, así va a venir. No, no, no. Hay una conversación pendiente entre ustedes a propósito de esto. Tauro, tú ahora no te vas a conformar con menos. Ahora tú exiges, ahora estás en la disposición y estás en la ventaja de exigir y ahora esta persona va a estar pasando exactamente por lo mismo que tú pasaste. Quizás hasta peor, mi querido Tauro. Ahí sí que te lo digo. Así que estoy viendo a esta persona. Veo aquí que va a haber un restablecimiento. Me dicen los ángeles que no te preocupes, que va a haber un restablecimiento y puede ser si que después de esa conversación haya muchísimas cosas que se aclaren. También es cierto, sabes? Van a haber muchas cosas que se van a aclarar acá y otra carta para ti es esta. Guau, mira, un orgullo que vas a tener de un éxito, orgullo del éxito que vas a tener. Aquí vienen muchos planes para largo término, sabes? Como para largo plazo, una abundancia que viene del pasado. Hay cosas del pasado que ahora te van, pues te van a dar frutos y eso es lo que me están diciendo por aquí. Que seas paciente, que tú vas a decidir lo que viene ahora nuevo para ti. Eres tú quien va a decidir lo que mejor te va a convenir. Ahí te dejo yo con esa lectura. Y esto fue Tauro Hoy, una lectura pequeña de mini lectura para el día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Bye bye.